aquí voy a hacer un vídeo corto aquí aquí estamos donde diego estamos pasando de los lindos y y y y y y y y y aquí estoy filmando Vea que estoy filmando, vea que va a quedar bien bacano, no, pero queda bacano, y queda, 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 esto queda, esto queda, esto queda, esto queda, esto queda, esto queda una elegancia, le cuento. One love for you, my friend, one love. One love for you, my friend, one love for you. One love for you, my friend, one love for you. A Diego le tocaron como 6 platos, vea. ¿Está filmando? Si. Para la gente de Jumbo, vea. Vea, mire esto, vea. Vea esto, vea. Los panquetes, vea. Vea, vea, vea esto, vea. Vea el fruto, vea. Vea. Este es el fruto, vea. Vea la olla aquí, vea. Vea, mire, vea. Vea, mire, vea. Porque se están perdiendo. No, 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 no. Vea, mira más que le piquen caña, my friend, vea. Vea, pues. Algo no trae el gari. No hay nada, vea. Vea. Vea, mire, hombre. Algo no trae el gari y pipi. No, 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 no. Vea, aquí están los puñuelos, vea. 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 La natilla, muy bien. La natilla de coco, vea. Esto no es de vino por acá. Muy bien, muy bien. Hola, fe. Eso. Vea que el huevo, vea. Ahí tiene el mando y tal. Sí, muy bacano, vea. Uf, me siento como esta. Oca. Eso queda nítido. Eso queda nítido. Eso va para acá. Pero, pero uno viene bacano para el viejo. Eso queda nítido. Va para acá. Este para el viejo, cierto. El arroz, el arroz. Sí. Salgo para la gente. ¿Dónde va esa olla? Esto va para toda parte. Vea esto, vea. Vea. Vea, vea el paisa aquí con este. Ay, que me llamo el flaco. A ver país. A ver paisa. Le dije que te coje todo porque tiene la empresa más pequeña. Que te alcanza. Ahí. Así. No, no, no. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 y 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